Bien, hola, ¿qué tal? Me diré de esta récorda, deja like y suscribíos a este canal, vamos con la noticia de hoy porque Flick, nuevo entrenador del Barcelona, va a intentar robarnos a un jugador, sí, lo conseguirá, difícil, sinceramente estamos hablando de Davies, jugador que termina el contrato con el Bayern de Múnich, bueno, termina el contrato, le falta un año todavía Flick lo conoce en su estancia durante el Bayern, le gusta mucho si lo quiere traer al Barcelona, ya que le falta un año de contrato pero claro, para poder ficharlo, a lo mejor el Bayern te pide 40-50 millones de euros, cosa que al Barça eso le duele no es una cantidad para ellos, ni mucho menos pequeña como puede ser para el Real Madrid, que es una opción mucho más interesante además Davies no creo que sea tonto de rechazar un equipo como el Real Madrid para ir a un equipo como Barcelona que encima te va a tener que pagar seguramente menos salario porque el Barcelona está como está entonces bueno, Flick va a intentar robarnos a este jugador, yo creo que Flick no sabe en dónde se ha metido no va a tener muchas facilidades para poder formar un equipo como le gustaría y veremos Davies si bien este verano se va a otro equipo o espera el año que viene para irse libre o a renomar con el Bayern, pero bueno, es algo que habrá que ver con el tiempo lo que es el equipo